Todos, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta Panqueques de zanahoria Y a continuación empezamos con la preparación e ingredientes Vamos a utilizar dos zanahorias Tres unidades de huevo Dos plátanos Una taza y media de harina Medio vaso de leche Una cucharada de gelatina sin sabor Y una cucharada de polvo para hornear Ahora en la licuadora vamos a pasar a incluir Las dos zanahorias cortadas en cuadraditos También vamos a pasar a integrar Nuestro plátano picado Y ahora vamos a pasar a integrar Una cucharada de gelatina sin sabor Y ahí suelta Y enseguida el medio vaso de leche Pasaremos a integrar Tres huevos Y ahora integraremos azúcar al gusto Y ahora integraremos azúcar al gusto También media cucharada de esencia de vainilla Ahora tapamos y vamos a llevar a licuar Ya volvemos Vamos a pasar a integrar el licuado a un recipiente Ahora vamos a pasar a tamizar La taza y media de harina Y la cucharada de polvo para hornear Y comenzamos a tamizar Y ahora con bateo globo vamos a pasar a mezclar Para que se integre la harina Bien, aquí ya se ha integrado la harina Así tiene que quedar en esta consistencia Y ahora la vamos a pasar a reservar Aquí en la sartén ya hemos integrado el licuado Ya estamos Friendo El panqueque de zanahoria A continuación vamos a pasar a darle Una última vuelta Y dejaremos cocinar Pasamos a tapar Ya volvemos Bueno amigos, aquí ya hemos terminado de cocinar el primer panqueque de zanahoria Así ha quedado de deliciosos Y así vamos a continuar con los demás panqueques Y bueno amigos, se han quedado estos deliciosos panqueques de zanahoria Le he puesto encima unas láminas de durazno Si les gustó mi receta, háganlo en casa Suscríbanse, déjenme un like Y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias!